Bienvenidos a un nuevo video mis hermosas cuponeras a su canal Cocini Cupones Cristina Aquí les voy a estar dejando una idea de compra para los productos de Amerhammer ¿Por qué para los productos de Amerhammer? Porque para estos productos tenemos la oferta que nos dice gastas la cantidad de 20 dólares y te van a estar descontando 5 dólares instantáneamente Pues si hacen esta oferta el día sábado tienen que subir la matemática a 45 dólares utilizando el cupón de 10 en 40 Se los voy a dejar con el cupón de 10 en 40 y este con el cupón de 5 en 25 De las dos formas se los voy a estar compartiendo Entonces como pueden ver esta es la oferta a la que les estoy hablando Recuerden que es un descuento instantáneo Y estos 5 dólares hay que estarlos descontando para llegar este Digamos en este caso que serían 45 dólares que tenemos que llegar a la compra Para cuando se descuenten los 5 en 20 Quedemos por 40 y ahí pasa el cupón de 10 en 40 Entonces aquí vamos a estar agregando este jabón de Amerhammer Este es de 140 lavadas Este cuesta 12.50 Este va a ser el primer producto que vamos a estar agregando a nuestra compra El segundo producto de Amerhammer que vamos a estar agregando Va a ser este jabón de 77 lavadas Este cuesta la cantidad de 9.50 El siguiente producto y último va a ser este jabón Amerhammer de 50 lavadas Este cuesta 6 dólares Entonces estos van a ser todos los productos que vamos a estar agarrando Para poder realizar la compra que nos dice Casta 20 dólares y te descuentan 5 dólares instantáneamente En los productos de Amerhammer Como puedes ver con estos tres productos Ya llevamos la cantidad que nos pide la oferta Aquí voy a llegar a 45 dólares agregando más producto El próximo producto va a ser estas toallitas de Bounce Esta cuesta la cantidad de 9.95 la caja Como puedes ver por acá se ve que cuesta 9.95 Trae la cantidad de 130 toallitas Y el último producto que vamos a estar agregando por acá en esta compra Va a ser este suavizante Downy Que es de 150 lavadas Este cuesta la cantidad de 10 dólares con 95 centavos Y como pueden ver esta es la chulada de compra Que van a estar sacando en productos de Amerhammer Y esta es una buenísima opción de compra Porque están llevando hasta las toallitas para secar la ropa Y el suavizante Y van a estar sacando bastante jabón A un buenísimo precio Entonces recuerden que es el jabón Amerhammer de 12.50 El jabón Amerhammer de 9.50 El jabón Amerhammer de 6 dólares Las toallitas de Bounce de 9.95 Y el suavizante Downy de 10.95 Total a pagar por todos estos productos que están viendo Este sumamos 12.50 del jabón grande de Amerhammer 9.50 del segundo jabón 6 dólares del tercer jabón Amerhammer Y sumamos 9.95 de las toallitas de Bounce Y 10.95 del suavizante Downy Total a pagar 48 dólares con 90 centavos Este sería el total a pagar antes de taxes Antes de cupones Yo les estuve agregando productos grandes Y que los estén sacando a un excelente precio Pero recuerden que si ustedes quieren modificar las compras Lo pueden hacer ya que no pasa absolutamente nada Entonces aquí ya calificamos para utilizar el cupón de gastas 40 Y te descuentan 10 Así que se va a descontar este cupón Descontamos 10 dólares Menos 5 que se van a descontar instantáneamente de la oferta de Amerhammer Descontamos 3 dólares para el jabón Amerhammer Este grande que está por acá 3 dólares para este 2 dólares para el jabón pequeño Este 4 dólares para las toallitas de Bounce Y 3 dólares para el suavizante Downy Después de cupones estarían pagando 18 dólares con 90 centavos Y como baja la matemática De 48 dólares Pudieron ver cuánto vamos a estar pagando 18 dólares 90 centavos La verdad que se me hace una excelente compra Para todos estos productos que ustedes ven por acá Ahorita les voy a estar mostrando los cupones que ustedes van a utilizar Para poder realizar esta compra Lo cual a mí me encantó Para el suavizante Downy de 10.95 Cupón digital de 3 dólares Para las toallitas de Bounce de 9.95 Cupón digital de 4 dólares Para el jabón Amerhammer de 6 dólares Cupón digital de 2 dólares Y la oferta pasa perfectamente bien Para el jabón Amerhammer de 9.50 Tenemos cupón digital de 3 dólares Para el jabón Amerhammer de 140 lavadas Tenemos cupón digital de 3 dólares Esos serían todos los cupones que ustedes estarían utilizando Para poder realizar esta compra Ahora sí dividimos estos 18 dólares 90 centavos Entre 2, 4, 5 productos que están llevando Nos van a quedar cada uno de ellos Por tan solamente 3 dólares con 78 centavos Sí, 3 dólares 78 centavos Buenísimo precio para todos estos productos que están llevando Como pueden ver Todos los productos son totalmente grandes De verdad que esta compra me encantó Recuerden de regalarme su like Compartir el video Y también déjame en los comentarios ¿Cuál es tu compra favorita? Ahorita te voy a compartir Este una de 5 en 25 Por si no quieres realizarla De este 40 dólares Ok Si quieres modificar esta compra Recuerda que también puedes Ok A mí me encanta esta Porque está llevando productos grandes Y es una buena opción de compra Para sacarlo con el cupón de 10 en 40 Pero recuerden que ustedes Pueden modificar las compras Yo solamente les presento ideas de compra Para que se les haga más fácil A ustedes ¿Verdad? Y algo que es sumamente importante Es que recuerden escanear los productos Para que comprueben precios Y que los cupones pasen perfectamente bien Y ustedes tienen la obligación También de sacar una buena matemática Ok Y en la de 5 en 25 Todos los productos van a ser lo mismo Solamente que aquí van a estar agregando Este El Enchicle de Arwit Este que está por acá Este que cuesta la cantidad de 4 dólares Aquí en esta tienda ya no hay Si tú no lo llegas a encontrar También recuerda que puedes estar cambiando Este producto Por algún otro producto Que tú encuentres Ok Entonces esta compra Te va a quedar súper barata Acuérdate que es una de 5 en 25 Entonces vamos a empezar A sumar por acá La cantidad de 12.50 Del jabón Hammer Hammer Este 6 dólares Del más pequeño De ahí 9 dólares con 50 centavos Del jabón de 77 lavadas Quedamos por 28 Como hay que subir la matemática Por 30 dólares Porque es una de 5 en 25 Más la oferta que te pide Que gastes 20 Y se te descuentan 5 dólares Instantáneamente Entonces hay que subir la matemática A 30 dólares Entonces aquí es donde vas a agregar El enchufle de Arwit Total a pagar Es de 32 dólares Antes de taxes Antes de cupones Se te van a descontar 5 dólares instantáneamente Quedas por 27 dólares Aquí ya calificas Para utilizar el cupón De 5 en 25 Así que lo descontamos 3 dólares para el Hammer Hammer 3 dólares para el otro jabón Hammer Hammer 2 dólares para el jabón De 6 dólares de Hammer Hammer Y 3 dólares para el enchufle de Arwit Después de cupones Vas a estar pagando La cantidad de 11 dólares Antes de taxes Por estos productos Prácticamente Te vendría quedando Totalmente gratis Este lo que viene siendo Este producto de Arwit Y si quieres dividir Los 11 dólares Entre 3 productos Que estás llevando 11 dólares Entre 3 Te van a venir quedando Este A 3 dólares 66 centavos Cada uno de ellos Como puedes ver por acá Lo cual no se me hace Un mal precio Pero recuerda Que aquí tienes que agregar El enchufle de Arwit De 4 dólares Ok Así que estas son Algunas opciones de compra En lo que vienen siendo Los productos de Hammer Hammer Recuerda que al final del día Te llevas los productos Que tú necesitas En tu hogar Como siempre te lo digo Este chequea los cupones Que tengas Para que pagues menos En tu compra Ya que de eso se trata Comprar con cupones Es pagar menos Y llevar los productos grandes A un excelente precio De verdad que esta es Una buenísima semana Para que ustedes aprovechen Los productos grandes Este No importa la marca del producto Pero si hay buenos cupones Así que recuerden De regalarme su like Compartir el video Y deja en el comentario Cuál fue tu compra favorita Si la de 10 en 40 O la de 5 en 25 La mía Favorita Fue la de 10 en 40 También les voy a estar Explicando Mis hermosas cuponeras Cómo dar el orden De los jabones De Hammer Hammer Si es que ustedes Tienen cupones De menos valor Que se aplique Para los productos De Hammer Hammer Que son los más caros Que llevamos El de 140 lavadas Y el de 77 lavadas Si ustedes ven Que ustedes tienen cupones De alto valor Y menos valor Para ese producto Tienen que ver Que si califica Para el jabón De 650 Tienen que dar Primero el jabón De 650 Para que pase El cupón De menos valor Para ese producto Después tienen que dar Este algo Otro producto Que en este caso Sería el Arwig De ahí pasas El jabón De 77 lavadas Y después Este pasas El jabón grande Así es como funciona Ok Siempre recuerden Que ustedes tienen Que pasar Los productos De este Que agarren Los cupones De menos valor Y después Los de alto valor Si Dios lo permite Nos vemos En un próximo video Adiós Y bendiciones Lindo día Mis hermosas ¡Gracias!